Vamos a hacer un diseño de cambio de escala a partir de la sucesión de cuadrados que cambian de tamaño. Escribimos polígono o bien pinchamos en el icono, marcamos un punto, bueno antes de nada, número de lados 4, Enter, precise centro lado, L, Enter, o sea lado, primer punto y segundo para hacer horizontal pulso en F8 y le doy el tamaño por ejemplo 10, con lo cual ya tengo ahí el cuadrado y ahora cojo otro, pero ahora lo voy a hacer con polilínea, primer punto, segundo, quito el orto F8 para mover con mayor agilidad, punto medio, punto medio y punto medio. Bueno, vuelvo a hacer otra polilínea o polígono, polígono, número de lados 4, L, Enter, punto inicial y punto final del lado y ahí tengo otro cuadrado. Hago otra polilínea, PL, marco primer punto, segundo, tercero y cuarto. Bueno, ya tengo una sucesión de cuadrados que pueden ya dar lugar al diseño. Voy a hacer alguno más, entonces escribo polígono, número de lados 4, L del lado Enter, primer punto, punto medio de ese lado, de este, y vuelvo a hacer la polilínea. Polilínea, desde este punto medio hasta este, a este, donde aparece el triángulo, es el punto medio, y C de cerrar, C, Enter. Bueno, de esta manera podría seguir haciendo una consecución indefinida de cuadrados, que son inscritos, voy a hacer uno último, unos dentro de otros, número de lados 4, L, Enter. Bueno, pues ya tengo el diseño, y lo que puedo hacer es copiarlo. Entonces, si lo copio, aquí lo tengo, ver, zoom, encuadro la figura en el formato y en algo más o menos semejante al anterior, ver zoom al 100% y puedo, por último, jugar con los colores, alternando, por ejemplo, de formas rojas y blancas, por poner un ejemplo. De esta manera vemos cómo va a haber un cambio de escala hacia adentro, y podríamos seguir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!